Te saludo con mucho gusto, soy Rodolfo Navarro, muchas gracias por verme, por seguirme. En este momento están apareciendo aquí en la parte de arriba mis redes sociales para que me pueda seguir en todas mis redes. Si te enteres de todo lo que estamos trabajando en locución doblaje y hoy lenguaje corporal. Vamos a analizar, vean nada más, esta fotografía que es una maravilla. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el próximo gobernador de Nuevo León, el licenciado Samuel García. Se va a poner bueno. Lo primero que vamos a analizar es la postura. Esto es bien importante, la postura. Bueno, de entrada los dos con traje oscuro, corbata como se le conoce como power tie y una camisa azul. Perfecto, súper combinados ambos. Ahora vean Andrés Manuel López Obrador completamente erguido, el pecho salido, sonriendo. Ahorita vamos a hablar de eso y el licenciado Samuel García pues está en una posición un tanto incómoda que no lo hizo ver con fortaleza. Lo hizo ver débil y eso fue lo que la gente percibió y por eso muchos memes con esta fotografía. Siempre es importante una muy buena postura para generar esa credibilidad, para poder generar que tú eres el líder. Súper importante la postura como también el saludo. Vean aquí, como ya estaba en una posición incómoda, no le queda de otra más que medio estirar el brazo. Andrés Manuel estira completamente, le agarra la mano y vean cómo agarra completamente la mano Andrés Manuel y el licenciado Samuel García, pues bueno, no le quedó de otra. Se ve un tanto incómoda la mano como si fuera saludo de pescado y esto obviamente también denota debilidad en el que ahora va a ser gobernador de Nuevo León. Ahora, ojo, súper importante, es lo que se percibe. No estamos diciendo que él sea débil. Acuérdense que la percepción es bien importante dentro del mundo de los negocios, dentro del mundo de la política. Aclaro esto porque luego mucha gente me dice, no, pero es que no es débil, es que es fuerte y todo. Sí, claro, por supuesto, no lo dudamos, pero lamentablemente es lo que se percibe. Ahora, por último, vamos con la sonrisa. Este tipo de sonrisa se le conoce como sonrisa de etiqueta, la sonrisa de etiqueta donde solamente se utilizan las comisuras de los labios. Solamente. Es una sonrisa de etiqueta. No es real. No es una sonrisa real. Para que sea una sonrisa real y auténtica se tienen que utilizar dos músculos, los orbiculares y los cigomáticos. ¿Para qué? Para que cuando estés sonriendo se te salgan las patas de gallo como lo estoy haciendo yo en este instante. Esta es una sonrisa real auténtica. Esta es una sonrisa de etiqueta. Sonrisa de etiqueta. Ok, muchas gracias por verme. Te mando un abrazo fuerte y no olvides seguirme en mis redes sociales.